When the sun's down, we're trying to get up Told you I'll be here forever Said I'll always be your friend Took an old summer, took it out to the end Now that it's raining more than ever Don't let me feel so heavy, I love You can stand under my umbrella Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema, ella, ella, no, no, no Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema, ella, ella, no, no, no Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Fondicando, es mi Lambo Ella tocándose mientras yo fumo Ella no fuma, pero saca humo Si estoy con ella, me siento seguro Me parto la cara solo por su culo Solo me sabe